Muy bien, a esta hora en Metro Televisión estamos con las diferentes autoridades que han participado en esta situación de conflagración. Aquí en el sector de Lomitas está el secretario de gobierno, está el comandante de la estación de policía Villalrosario, está la encargada de gestión de riesgo y lógicamente el comandante, los comandantes del cuerpo de bomberos de Villalrosario y lógicamente el representante de la ciudad de Cúcuta. Bienvenida y vamos a hablar con, ¿nos recuerda su nombre? Alexandra Díaz. Bueno, Alexandra Coco, hagamos un balance de esta situación tan lamentable. Bueno, recibimos el llamado por parte del comandante de bomberos de que se estaba presentando un incendio en una fábrica de colchones de Lomitas donde asistimos y hicimos el llamado a todos los operativos para participar de todo lo que ellos necesitaran. Entonces, llegamos acá de Villalrosario, 10 unidades de bomberos, 2 máquinas presentes, policía, llamamos a policía y nos hizo el acompañamiento en todo lo que tiene que ver con el cerramiento de la zona. Estuvimos acá revisando y todo el tiempo qué era lo que necesitaban. De momento, el informe que tenemos es que está controlado en un 90%, inició, como les digo, en la fábrica de colchones con afectación, diría yo, total. Tenemos afectaciones en la casa cural de la iglesia de Lomitas, en el segundo piso también afectada como en un 70% y unas pequeñas afectaciones en el centro de salud, pero ahí sí todo controlado. Ese es el parte que les puedo dar por el momento. Ya acá estábamos haciendo un recuento de lo que estaba pasando hasta el momento y pues en el momento 90% controlado la emergencia de hoy. Bueno, muy amable. Y también estamos con el secretario de gobierno. Vamos a que cada una de las autoridades nos hablen al respecto. Gustavo, buenas noches para usted y todos los rosarienses. Sí, como lo decía la doctora Alexandra, es una situación lamentable. Al parecer un cortocircuito ocasionó la propagación del fuego en esta fábrica de espumas. También presentó afectación la casa cural de la parroquia del Divino Niño. Afectaciones graves. Gracias a Dios no tenemos víctimas, no hay heridos, reporte de heridos. Al momento también hay un control ya de la situación al 90%. Aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las autoridades y Policía Nacional, bomberos de Villa del Rosario, bomberos de Cúcuta y Los Patios, que pues acudieron al llamado de nosotros como administración y estuvieron muy activos en esta actividad. También la defensa civil. Pues se integran todas las instituciones y pues trabajando unidos logramos sacar adelante esta emergencia. Bueno, estamos con el secretario de gobierno del municipio de Villa Rosario. Doctor, ¿nos recuerda su nombre? Juan Manuel Velázquez. Juan Manuel Velázquez. Estamos también con el comandante de la estación de policía de Villa Rosario, Jorge Reyes. Bienvenido y hablemos. Un gran dispositivo tuvo la policía precisamente la noche de hoy, ¿no? Sí, muy buenas noches para todos. Bueno, en cabeza de mi coronel Sandra Yanet Mora Morales, que estuvo acá comandante de la Policía Metropolitana, se hizo el despliegue, la coordinación igualmente con los bomberos, las autoridades político-administrativas, con el fin de evitar alguna situación de afectaciones a la vía. y pues como policías actuamos en el protocolo inicial, como está establecido, acordonando la zona, despejando realmente para que las personas que están ahí no tengan alguna afectación en su integridad. Bueno, vale, comandante. Estamos también con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Villa Rosario, José Abelino Torres. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. En el día de hoy, pues, el evento fue atendido con toda la parte operativa del municipio de Villa Rosario. Se contó con el apoyo de la Defensa Civil. Contamos con el apoyo de Bomberos Cúcuta, con el apoyo de Bomberos de los Patios. También contamos con el servicio de apoyo del Hospital Jorge Cristo Zayun, que dispuso una ambulancia para seguridad de las unidades que estaban interviniendo dentro de la emergencia. Muy amable a los diferentes entes que participaron en la noche de hoy sobre esta conflagración que hubo, o este incendio que hubo acá en el sector de Lomita. La gestión del riesgo con las pilas puestas acá en este sector del barrio Lomitas, aquí en la parte de atrás, donde una colchonería lamentablemente sufrió un incendio y se espera de realmente todo lo que tiene que ver con la prevención. Hay que prevenir todas estas situaciones. No es la primera vez. Ya van varias veces que se han ocasionado estos incendios, ¿no? Sí, ya tenemos acá, el coronel me decía que ya tenemos un historial. Entonces, la idea es mañana hacer el recorrido, terminar de verificar qué fue lo que pasó. En el momento no tenemos la información exacta. Entonces, verificar qué fue lo que pasó y hacer un informe de toda la situación. Muy amable, Alexandra, el apellido es Alexandra Díaz, es la hija de nuestro querido amigo, él es concejal Luis Arturo Díaz Meléndez. Muy bien, muy amables, metro televidentes, y aquí la gente continúa vendiendo el pollito, los 200 kilos de pollo que tiene la parroquia, porque está sin energía eléctrica. Entonces, pégase la rodita a este sector.